Walmart de México y Centroamérica me pidieron compartir con ustedes estos detalles que no conoces de la tradicional rosca de reyes. La llegada de los reyes magos se aproxima y con ello la oportunidad de compartir en familia un momento mágico, esperando a que a alguien le salga el muñequito de la tradicional rosca de reyes, la cual encierra algunas curiosidades y cifras interesantes que Sam's Club se ha encargado de recopilar para todos ustedes. ¿Este evento o esta festividad? Por supuesto que aporta un importante derrame económica. De acuerdo a datos obtenidos por la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, el consumo de la rosca de reyes en esta época genera más de 2.250 millones de pesos, lo que equivale a un promedio del 20% de los ingresos anuales de este sector en todo el país. La rosca de reyes ha roto un récord en la Ciudad de México. En el año 2010 se estableció una nueva marca de la rosca de reyes más grande del mundo. Para su elaboración fueron utilizados 7.568 kilos de harina, 3.725 kilos de manteca, 56.880 huevos y 1.000 litros de leche, así como 2.900 kilos de azúcar, 87 kilos de sal, 949 kilos de levadura y 40 litros de esencia de vainilla. Su tamaño total fue de 1.400 metros y pesó 12 toneladas y esta rosca de reyes se repartió a 200.000 personas. Debes de saber que la rosca de reyes no es una creación mexicana. Su origen se remonta a Francia durante la Edad Media, tiempo en el que se escondía un haba en una rosca de pan dulce adornada con azúcar y frutas y quien la encontrara era proclamado de manera simbólica como rey, esto haciendo alusión a las creencias católicas de los reyes magos. Gracias al intercambio cultural entre América y Europa comenzó este festejo en México a mediados del siglo XX. ¿Cuándo la compra la mayoría de personas? El 77% de la rosca de reyes se venden entre el día 4 y 7 de enero y de estas al menos 6 de cada 10 son de tamaño grande, catalogado para 8 o 10 personas. Un mexicano en promedio prueba al menos dos tipos diferentes de rosca de reyes, una con la familia y otra en el trabajo, escuela o con amigos de acuerdo a los datos de la Cámara Nacional del Comercio Pequeño. La compra de una rosca siempre deriva en que se acompaña con otros productos. Cuatro de cada cinco roscas se compran acompañadas de otros productos, siendo la categoría de leche la más comprada para acompañarla, de acuerdo a estudios de Nielsen. Solo México la enlaza a otra festividad. En nuestro país se acostumbra a partir la rosca de reyes en familia en la noche del 6 de enero, después de recibir la esperada visita de los reyes magos y además de saborearla con chocolate caliente o champurrado. Sin embargo en este festejo no se termina aquí, ya que la tradición mexicana es que a quien le aparezca el muñequito en su rebanada se convierte automáticamente en el padrino o madrina del niño y deben cuidarlo y llevarlo a bendecir a la iglesia festejando con tamales y atoles para el día 2 de febrero, el día de la candelaria. Para hacer de este día algo especial, visita tu Sam's Club más cercano, su página web o aplicación y encuentra desde dulces y chocolates hasta juguetes y por supuesto la mejor variedad de roscas, como la deliciosa y suave rosca gourmet de Members Mark, hecha con brioche con mantequilla elaborada con queso filadelfia y la lechera, decorada con betún de mantequilla y ralladura de chocolate blanco turín, cotopings de nuez y arándanos. Disfruta lo especial de celebrar esta temporada y vive un increíble día de reyes. Buen provecho, gracias por tu atención, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.